El único conocimiento, los trabajadores municipales, nos reunimos en el sindicato el pasado viernes junto con la comisión directiva y el cuerpo de delegados para analizar la situación respecto a la opinión de los trabajadores que habían recogido los delegados en cada una de sus dependencias con relación a si se aceptaba o no la oferta salarial ofrecida por el departamento ejecutivo. La misma, no solo por el ofrecimiento en materia de recomposición salarial, sino también por algunos puntos que nosotros consideramos que no tienen que estar dentro de SACRA, se fue rechazada por amplísima mayoría. Nos pedimos una reunión con el Intendente que nos va a recibir en el día de la fecha y donde pensamos acercar posiciones entre lo que habíamos pedido nosotros, que era cerrar el primer cuatrimestre con el 9,1% y el ofrecimiento de ellos de cerrar los dos primeros cuatrimestres con el 14%. Queremos partir diferencias y hacer un acercamiento de partes de modo de poder salir de este conflicto que no solo tiene sumamente preocupados a los trabajadores municipales, sino también a la comunidad en general que viene siguiendo muy de cerca este conflicto.